Y luego piensa cómo explica Nagarjuna en la guirnalda de joyas. La vida piensa, mi vida es como una vela, como esa vela encendida y dejada afuera en medio de una tormenta que en cualquier momento se apaga. Pues así tu vida puede apagarse en cualquier momento. Mi vida es así. La muerte puede suceder en cualquier momento. Medita por favor así. Esta vida es más impermanente, más transitoria que la burbuja de agua. Que por una brisa explota. Esta vida es más impermanente. Aquí es la burbuja de agua llevada por el viento. Tener la libertad de poder despertar. Es decir, estar dormido, poder despertar del sueño. Inspiras y expiras, inspiras, expiras. Cuando tus sentidos dejan de funcionar. Sueltas el aire y inspiras como que ese sopa Rinpoche explica recientemente durante las enseñanzas en el comentario del Amazon Kappa. El océano de la traducción. El océano de razonamientos. El océano de razonamientos. El texto raíz de Nagarjuna. Océano de sabiduría. El océano de razonamientos. Perdón. Es el texto raíz de la sabiduría. Cuando empezamos el capítulo de la sabiduría como motivación. El capítulo de la sabiduría explicaba que se sopa. Cuando inspiras. Es decir, inspiras, expiras y ya no vuelve el aliento. Ya no vuelve la respiración. Entonces la vida cesa. Entonces piensa, qué maravilloso es. Es decir, qué maravilloso es el tener la libertad de despertar del sueño. Ese poder inspirar y esperar. Qué maravilloso es. Entonces allí en la última noche. Ayer por la noche. Tanta gente en este mundo que fueron a la cama. pensando con tantos planes para hacer al día siguiente. En los próximos meses. Fueron a la cama. Ayer por la noche. Esta mañana. Su cuerpo es un cadáver. Un cadáver. Un cadáver. Cops, por favor. Cops, cop, Cops, Cops. Cops. Ok. Cops. 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 Tanta gente que ayer fueron a la cama y hoy su cuerpo es un cadáver. Tantos que suceden así en este mundo. Puedes imaginar. Cops. 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 Si hubiera muerto anoche, ahora estaría en los reinos inferiores. En esos reinos inferiores aterradores, ¿por qué? ¿Por qué? Porque incluso aunque haya podido hacer alguna práctica, esto era el dharma, hacer algún retiro, pero no he mantenido la continuidad y la intensidad en la práctica del dharma. Eso no lo he hecho. De vez en cuando algo. Simplemente eso es lo que he hecho. De vez en cuando algo. Pero como todos sabemos, hay muchos pensamientos maliciosos, muchos enfados, odios que eliminan los méritos. Entonces, como he hecho por eso, entonces, al no haber practicado el dharma de forma continuada e intensa, no he realizado en la práctica intensa de purificación tampoco. Entonces, ahora estaría en un reino inferior. Eso me hubiera pasado a mí si ayer, cuando fui a la cama por la noche, se hubiera muerto. Por tanto, por eso, todavía soy increíblemente afortunado al poder practicar el dharma. Entonces, piensa en cada segundo, piensa que como este cuerpo humano, teniendo este cuerpo humano, que no solamente es algo precioso, sino que tiene 18 cualidades en cada segundo, todo lo que puedo hacer. Porque no solamente puede lograr la felicidad de las vidas futuras, la felicidad de todas mis vidas futuras. No solamente eso, sino que en este mismo segundo, sino que además tengo la oportunidad de lograr las causas para lograr la liberación de samsara. Y además, en este mismo segundo, tengo una gran oportunidad de lograr la iluminación, creando las causas de la iluminación, generando la bodhichitta. Habiendo generado antes la renuncia a la felicidad de esta vida, la renuncia a las vidas futuras, y entonces, al practicar el dharma, y habiendo generado la mente de la bodhichitta. Y haber también practicado la visión correcta. Por tanto, en un solo segundo, incluso en un segundo, puedo lograr todas estas niveles de felicidad temporal y última. Todo esto se puede lograr incluso en un segundo en esta vida humana. Este sería el tercer gran significado o gran valor de la vida humana, lo que puedes conseguir en cada segundo. Porque en cada segundo, en cada segundo, este perfecto renacimiento humano que tenemos, es muchísimo más precioso que todo, no solamente más precioso que montañas de oro, diamantes de oro. Montañas de oro, montañas de diamantes, eso es lo que quería decir. Es decir, imagínate esta tierra, el tamaño de esta tierra llena de oro, de diamantes, todavía mucho más preciosa que todo el espacio lleno de joyas que satisfacen los deseos. Incluso con una de ellas puedes conseguir todos los placeres que deseas poniéndolos en lo alto del estandarte en los determinados días del calendario tibetano, en el 15. Y que cualquier cosa que rezas o suplicas para conseguir todas esas necesidades materiales las puedes conseguir. Es decir, ese sería el objeto más precioso o más valioso a nivel material, mucho más que el resto de los fenómenos del mundo material. Entonces, este precioso renacimiento humano que ahora tienes es todavía mucho más precioso que el cielo lleno de joyas que satisfacen los deseos. Todos estos, estas cosas no serían nada comparado con este precioso renacimiento humano. Sin este precioso renacimiento humano, incluso aunque poseyeras todo el cielo lleno de joyas que satisfacen todos los deseos, no podrías lograr la felicidad de las vidas futuras, no podrías lograr la liberación de sansara, no podrías lograr la iluminación completa, no podrías lograr la iluminación completa, no podrías lograr la iluminación completa para los seres. Si no tienes este cuerpo, incluso aunque poseas todo el espacio lleno de joyas que satisfacen todos los deseos, no podrías obtener estas realizaciones. La felicidad de las vidas futuras, la liberación del sansara, la iluminación completa, no la podrías lograr. Por tanto, este cuerpo, este precioso renacimiento humano es tan precioso, tan valioso en cada segundo, siendo mucho más que todo el espacio lleno de joyas que satisfacen todos los deseos. Por tanto, intenta sentir esto, intenta sentir qué precioso, qué valioso es esta preciosa vida humana. Amén. 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 Gracias.